Juan Gabriel, pan y miel es el nombre de un libro publicado recientemente por el profesor de la Universidad de Costa Rica en San Ramón, José Ángel Vargas, que combina la vida rural, el trabajo, las luchas y los sueños del campesino. El argumento destaca la faceta de una familia luchadora donde los niños y las niñas disfrutan del campo, juegan en los callejones y aprenden sobre la vida rodeados de naturaleza en un barrio que podría ser Escazú, San Ramón, Pérez Celedón, Los Santos, Upala o Cotobrus. Pero, ¿qué mensaje tiene en la actualidad Juan Gabriel, pan y miel para nuestra sociedad? El libro pretende recuperar lo cotidiano, lo esencial, el aprendizaje y el aprendizaje viene de los padres y viene de esas grandes maestras que hubo en un tiempo. Juan Gabriel, pan y miel poseen lenguaje sencillo y espontáneo que resalta valores humanos donde el quehacer de los campesinos y la imaginación infantil están a flor de piel.